¿Qué eres tú? La dueña de mi amor Solo tú, mi compañera Es tan hermoso ver Tu fe y tu candidez Tenerte aquí Me hace tan feliz Tus ojos son mi luz No hay nadie como tú Que doy mi corazón Mi amor sin condición Estar unidos los da Es un regalo de Dios Te quiero de verdad Cada día más Mi dulce amor 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 Eres para mí mi orgullo y mi primor, no más aquí daré mi eterno amor. Contigo es un placer servir a nuestro Dios, por siempre te daré respeto y devoción. Estar unidos los dos es un regalo de Dios, que quiero revelar cada día más, mi dulce amor. Estar unidos los dos es un regalo de Dios. Por ti me quiero, por gracias a Dios, mi dulce amor, mi dulce amor, mi amor. Gracias.